¡Toma, carajo! ¡Toma! ¡Frente, frente! ¡Sarapo! ¡Toma, cabrón! ¡Toma! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Bien, charapo! ¡Réviéndale su cara! ¡Réviéndale su cara! ¡El zorro se ríe! ¡Réviéndale! ¡Y se lo volvió a hacer el zorro! ¡Que patea el zorro, el arquero, el arquero! ¡Ripo! ¡Ya! ¡Y tú, ven a darme! ¡Por acá llegaron ya! ¡Morabuen! ¡Ay, lo tapa, ay, lo tapa! ¡Mira a la domada! ¡Mueste, te amo, cuáles! ¡Ayy! ¡Gracias! ¡Hola, si se le metió! ¡Mandurero! ¡Pasame! 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 ¡Bien, pásame! ¡Bien, cocheadores, bien! ¡¿Cómo están quejando? ¡Seludia a la gente! ¡Seludia a la gente! ¡Un puto sol! ¡A la gente! sin apuesta